Que no me niegues a esa carita bonita, que no me niegues tus brazos, que son la incendiñita, ay no te niegues tu pelo, tus ojos caramelo, que no me niegues tu juego, la magia de tus dedos. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Yo te daré del mundo todos los sabores, en una copa de amor, te daré un concierto de cristal y con mi aliento a retornados en el viento, al final de los desiertos del mundo. Que no me niegues a esa carita bonita, que no me niegues tus brazos, que son la incendiñita, ay no me niegues tu pelo. Los ojos caramelo, no me niegues tu pelo, la magia de tus dedos, tu amor tan celestial. Let's go. Yo te daré del mundo todos los sabores, que son la incendiñita, ay no me niegues tu pelo, la magia de tus dedos, tu amor tan celestial. Yo te daré del mundo todos los sabores, que son la incendiñita, ay no me niegues tu pelo, la magia de tus dedos. Yo te daré del mundo todos los sabores, que son la incendiñita, ay no me niegues tu pelo, la magia de tus dedos, tu amor tan celestial. Yo te daré del mundo todos los sabores, que son la incendiñita, ay no me niegues tu pelo, la magia de tus dedos, tu amor tan celestial. Chicos, ¿me pueden dejar estudiar por favor?